Ahora estamos en el parque Las Leyendas comiendo este delicioso bistec a lo pobre. A lo pobre, mira. Ese es de millonario, no de pobre. Mira qué rico. Con la chicha morada. La chicha morada. Mira la mesa, qué linda. Es un telar. Es precioso. Mira esta vista. Hermosísima. Está fresquito. Hay mucho sol. Acá está mi hermana. Adiós. Una guara. El concesionario. Y bueno, disfrutando de este delicioso... Viste a lo pobre. Fíjense. take this out. ¿Fíjense? Gracias por ver el video.